Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 5 Versos 34 al 42 En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea, Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un cautillo, y reunió unos cuatrocientos hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció, y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días se enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios, te alabamos Señor.